Oye, que va a cantar el cigarrillo Para que cante, que clame, que chame un chico Ah, bacalita, bacalita primero Dale, chava, caliente Bueno, esto es mi tema, por lo que vamos a matar ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a decir, lo que vamos a hacer Oye, caramelo, 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 caramelo Cuenta Cuanto decimos, digo, cosa su vez se enamoró De una princesa Que por radiante volvió el camino, vaciando el río De una princesa Que por radiante volvió el camino, vaciando el río Y cuando en la noche se quedó De una princesa en su mirar Que aquella noche la pasó Lloró sin cesar Lloró sin cesar Lloró sin cesar Con su princesa, sí Y cuando en la noche volvió el camino, vaciando el río Y cuando en la noche volvió el camino, vaciando el río Aquella noche volvió el camino, vaciando el río Y cuando en la noche volvió el camino, vaciando el río Que por radiante volvió el camino, vaciando el río Y cuando en la noche volvió el camino, vaciando el río Que por radiante volvió el camino, vaciando el río Y el pastorcillo llorando ¡No, no, 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 no! ¡Igual es yo! Yo moriré, bailando Yo moriré, bailando Yo resalto, yo rellona Yo del pastorcillo Él se morirá llorando Yo moriré, bailando Yo moriré, gozando Así pensé a la tristeza Y el pastorcillo llorando ¡Ay, no, no, no! ¡Hay un buen aplauso para ustedes que se escuchan! ¡Y para el caramelo! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no!